Y, oye, ¿no es este men el que nos tocó ayer? Porque también tenía una skin de abejita Es el men del clip que compartí en mi página Es el men del clip que compartí en mi página, ¿vamos a verlo? Ok, entonces Tenemos contra un Orn, una estrella 5 Al parecer tiene skin de señores del trueno Esto, esto, ¿cuántas skins tiene este men? Tiene como dos, ¿no? Pobre Orn Todos se olvidan de Orn y le siguen sacando skins a Lux Si una DC le quita sus kills, pues no va a escalar nunca Y nunca va a matar a nadie Eso le pasaba ayer a la jeans O sea, daba básicos Y al final Al final no mataba nada Ni cosquillas, les hacía a los menes Porque no tenía kills No tenía kills porque no tenía ítems Y los ítems pues están muy caros Están muy caros, men Vente, men, vente, men Vente, men Ay, no, ¿viste este perro? No, corre, corre El corre me ralentizó Le podemos baitear la W Así que No nos importa tanto que nos pegue el stun El stun mientras no nos pegue la habilidad esa que baja un montón Ay Ay, nos gastamos el dardo en nada El eco debe estar cerca Lo puedo oler Puedo oler Puedo oler al eco Ven, ese sed es bueno Ese sed es bueno Y no va a dudar en subir a matarme En algún momento Ya ha matado a un chinchado Ven, por eso no confío en los chinchados No confío en los chinchados Son malos Bien Le baitamos la habilidad, ¿vieron? Bien, bien, bien Si le Si le No No le di el básico Ay, no puede ser Me tiró a flash ese, man No sé por qué tardó tanto en ocultarse Supongo que porque todavía está acabando el veneno Ay, no le estoy pegando nada No le estoy pegando nada, man Ay, otra vez Otro torretazo más Y el sed ya lleva 3 kills 5, 3, 5 kills ¿A qué hora pasó eso? No lo sabemos 5 kills el men 5 kills el men de la maestría 7 Y el shutdown se lo lleva el amun Ya me mató Lo sabía Cuando tiré esa cosa Yo no podía huir de todos modos La torre farmeó más que yo La torre farmeó más que yo, men Nada que hacer Nada que hacer Si el eco sigue viniendo Me va a seguir matando A ver, vamos para allá Ay, en serio, men En serio, men Ay, ¿qué haces? El eco te lleva Dos niveles El eco te lleva Dos niveles, men Ay, de verdad Digan todos Y me matan a mí Estos menes Están viendo ¿Qué están haciendo? Dale, men Dale, men Dale, men Esos ganks Esos ganks Feos Si no me ve Aquí lo mató Si no me ve Lo puedo matar No sé si lo puedo matar De verdad Que se está curando Un montón Me mata Me mata Lo mato yo Lo mato yo Demasi Sí 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 No No puede ser En serio ¿Cuánto se cura Ese men? Tira el ulti Mumu Tira el pinche Te amo Mumu El ulti El ulti El ulti El ulti El ulti, men El ulti El pinche ulti No No, men No, men Está bien Fideado Ese wey No te voy a ayudar No te voy a ayudar Le llegaron entre todos ¿Eh? No me muero No me muero No me muero No me muero Sí, me morí Ni modo Ni modo, men Me morí Pero al menos Se van a llevar Esa torre O se van a llevar El heraldo El heraldo El heraldo Sí, ven el heraldo Ven el heraldo Ven el heraldo Ven Ven cuánto llevo yo 0-5 0-5 Sí, el más inútil De la partida Sí Se muere Se muere Bien Ahora sí Ya llevo asistencias Al menos Ya llevo asistencias Al menos Oh, sí Primera de aquí Ya lo puedo sentir, men Ya lo puedo sentir Así que esto es Lo que se siente Así que es lo que se siente Tener a ti, men Pero quítate de ahí Amumu Te está matando, men Quítate, bro Quítate Util el ulti Al menos No tiene ulti No tiene ulti El güey Si la tuviera No los haría Sí, sí, sí Tírale algo Tírale algo No mames No mames No mames No mames No mames No mames Me mata Me mata Me mata Me mata Lo que hace de daño Ese men Hace más daño Que las mujeres Ese men Vamos malísimo Pero Pero con ganas Pero con ganas Le podemos darle Le podemos darle Le podemos dar Ay, no, 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 no Me muero, me muero Me muero Se lo esquive Se lo esquive Se lo esquive No les ha pasado Que hacen eso Y se mueren al final Me tiran mi torre Me tiran mi torre Me la van a tirar Me la van a tirar Esos menes Tira el ulti Tira el ulti Tira el ulti, men Tira el ulti Tira el ulti Que eres el pinche ulti Ah, no, tiene No tiene ulti No tiene ulti Pero ya me quedé Con eso De que la mumu No tira las ultis Así que Ah, perro No te lo iba a robar Pues no Si, si te lo iba a robar Si te lo iba a robar Me declaro culpable Por favor, men Es un set Que tiene skin No podemos ir por la vida Oh, si, si podemos Vámonos 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 No, si, si, si Podemos Si podemos ir por la vida Retando a un set Sin skin Con skin Más bien Porque Pierden la cabeza Cuando llevan kills Y mueren Si, si, si No, no, no Vete Vete Ya se mataron a la mumu Pero tira el ulti Cuando te tira el suyo Bueno, después de que Cuando caiga Cuando caiga Y se lo tiras Esa mumu No, no No conoce su botón R No lo conoce No lo conoce No lo conoce De verdad Podemos quedarnos Bien chidos aquí Y Ahorita que venga el set Pero déjalo llegar Bien Bien Me lo lleve Pero no Si, si, si Tírate a mumu Tírate estúpido Tírate 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 La mato yo La mato yo Men Si, si, si La maté La maté Soy el mejor Soy el mejor Pero este men Este men Es un inútil Vean Vean A la mumu Con la R Pero tírale el ulti A ella Tírale el ulti A ella No Vámonos 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 Matanos 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 Vamos a hacer Vamos a hacer Un escape Más A ver Aquí Este No Ya nos encontró Ay Pero si ya lo había usado Ese men Ya están haciendo Nashor Están haciendo Nashor Y nos van a venir A matar Me van a venir A matar A mi Adios Baboso No No men No men Y me tiraron Todo Bueno Me tiró Me tiró Todo ese men Es que se mueve Mucho Tírate men Tírate men Sí 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 Lo maté yo Dale Dale Sáltale 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 Levántala 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 Lo levantas No Me puso la correa, me puso la correa ¡A Mumu! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, me morí! ¡Ay, el Mumu es una idiota! Bueno, al menos lo usan de escudo Para quitarse ulti de Kiki Adiós, adiós, adiós Bien, Mumu Primera vez que tiras una ¿Ya me morí? No, me morí Sí me morí ¡Ay, sí me morí! ¡Ah, esto da coraje! ¿Por qué ese Mumu y ese? ¡Chao! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No sé qué hagan Sí, men, ojalá me toque alguien con manos O al menos un... Al menos alguien que se apusara Mumu Solo eso Si tuviéramos eso, con eso ganábamos Con eso ganábamos Aunque el jungla fuera... Un chinchado Pero como no tenemos un Mumu que aguante de golpes Yo de verdad necesito farmear Porque este men ya me mató Me muero ¡Me muero! 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 Tiene Drake Tiene dragón... Ancestral, ¿no? Ahí ve la Mumu a revisar Si ese men... Efectivamente trae dragón ancestral Si men, si trae dragón ancestral Ya lo vimos Un golpe a la Mumu y se muere Y se murió la Mumu No, no se murió la Mumu Nos sorprende que la Mumu no se haya muerto Bien de darse de ese muerto el perro Porque igual aunque no se muera es... Es la misma cosa Ya se murió Ya se murió ¿Quién no está viendo que tiene dragón ancestral? Ya se murió ese men Ay, de... Pura milagro se salvó ese men Pura suerte, pura suerte que se salva ese men Muertos Malos estos menes Malos y malo yo Imagínense ahora Juntos en un equipo Juntos en un equipo Y se mueren Y se mueren A ver Juntos en un equipo